¡Ay! ¡Cómo me duele! 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 A ver, concentrado. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Me duele mucho la cabeza! ¿Será porque tengo que barrer, tengo que trapear, lavar los platos, limpiar al perro? ¡Ay no! Y hasta me dolió de pensar y contar. ¡Ay no, 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 no! ¡Ay! Mejor voy a aplicar el dicho de, deja para mañana lo que pueda hacer hoy. Sí, voy a hacer eso. ¿Qué pasó Gerardito? ¡Ay qué bonito cachetón! ¡Hola! ¿Cómo están amiguitos? Ahorita te saludo cachetón porque voy a saludar a los niños. ¡Hola! Yo soy sorprendida de las hermanas planeadoras del cielo divino. No mire nada más y mire a visitar a mi amigo Gerardito y mire a tu casa corazón porque hace mucho que no vas a la mía. Máje la voz. Un poquito. ¿Así? Un poquito. ¿Pasa? Más. ¿Así? Más. ¡Ay corazón! Ya no me puedo arrastrar tanto. Es que me duele mucho la cabeza sorprendida. ¿Pero por qué corazón? ¿Qué más? No cuenta la sorprendida. Es que me duele mucho la sorprendida. Miren, 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 miren. Tengo que lavar, tengo que limpiar la casa, cuidar al perro, bañarlo, bañarme yo y más aparte dormir. ¡Ay qué válvaro! Hasta me dolió la cabeza mi corazón. ¿Qué tal? ¿Tienes que hacer? ¿Qué me recomienda? Ah pues que... Porque usted es planeadora. Sí, yo soy planeadora corazón. Te recomiendo que, pues no sé, que ordenes la casa. ¿Que ordenes la casa? Claro. A ver, me pinta. Y adelante corazón. Casa, te pido una orden de bistec, una de tronco, una hamburguesa, papa. ¿Qué estás haciendo corazón? ¿Qué estás haciendo cachetón? Te estoy ordenando la casa. No corazón, así no. ¡Ay qué malo a este Gerardito! ¡Qué malo! No corazón, ordenar la casa significa que hagas todos esos quehaceres. Pero yo solo no voy a poder. Mira corazón, te duele la cabeza porque tienes muchas cosas que hacer y está todo desordenado. Pero vamos a ponerle orden y tu amiga sorprendida. Que soy yo, te voy a ayudar. Cuando yo me desmovió. Oye cachetón. Mira, ¿qué te parece si tú primero te pones a lavar los platos? Y mientras tú laves los platos cachetón, yo me voy a poner a alabar. ¿A lavar? Sí, a lavar, pero a lavar el piso porque lo tienes bien cochino cachetón. Ándale, vamos, que vale. Ándale, vamos, que vale. Ay cachetón, ya acabamos. ¿Cómo te sientes cachetón? Muchas gracias por venir sorprendida, muchas gracias. De verdad no sé qué hace usted, pero sus manos son santas, son santas. Sí, pero no me maloces mucho cachetón. Oye, ¿y te dolió la cabeza cachetón o ya se te quitó? Nada, es muy relajante hacer todo eso, muy relajante. Mira, muy suelto, agárrame. Lo que pasa es que pusiste orden y por eso te dolió la cabeza porque tenías muchas cosas. Pero acuérdate, como yo siempre digo, hay que ordenar alrededor sin olvidarnos de nuestro interior cachetón. Es cierto. Pero oye, vine a invitarte a una nieve cachetón. Ah, vamos, ándale. Espérate, espérate. Pero antes de irnos, vamos a hacer la oración del quehacer cachetón. Ah, me acuerdo muy bien. Siempre la repaso. Ándale. Vamos. San Salvador. Que exprima bien el trapeador. Santa Esther. Y que no haya mucho que hacer. Santa Dora. Que no se descomponga la lavadora. Y San Bartolomeo. Que nunca nos va a ir del bailoteo cachetón. ¡Hola!